Señor entrenador, ¿con qué jugadores no puede contar? Pues... Juan Antonio Ross, Diegui, Javi Jiménez, Rubén Martínez, esos son los que seguro que no estarán. Buenos días Rubén, ¿cómo está? Eugenio, por lo que comentas, ¿si va a poder estar en la lista? Está mejor, no puedo asegurar 100% que vaya a estar, porque va a depender tanto de hoy como de mañana, pero evidentemente está mucho mejor y es una posibilidad. No lo sé ni yo, no os puedo responder porque no lo sé ni yo. Mister, buenos días. Semana con muchos partidos. No sé si en tu cabeza ya estás también pensando en lo que viene la semana que viene y puedes pensar en hacer alguna rotación. O de momento solo en tu cabeza está el Tenerife. Yo voy muy justito de inteligencia y yo solo pienso en el siguiente. Es decir, al final todas las cosas que pasan hay una especie de efecto mariposa, ¿no? Es decir, lo que pase este domingo va a influir en lo que pase el siguiente partido. Por lo tanto, desde mi perspectiva solo tiene sentido pensar en el siguiente, que es el Tenerife y que es un partido tremendamente, va a ser muy exigente para nosotros. Bueno, creo que el reto es volver a ganar porque es realmente difícil conseguir dos victorias seguidas. Volver a conseguir entusiasmar a la gente en casa, que independientemente que desde lo futbolístico hicieramos buenas cosas no conseguimos darles esos tres puntos, por lo que al final la gente también viene a vernos jugar. Y hacerlo entre un equipo como el Tenerife, que ha estado muy cerca de ascender de categoría, que para mí es un equipo realmente difícil, equilibrado, sólido, con identidad, independientemente de que no haya comenzado todo lo bien que les gustaría, ¿no? Pero creo que nos vamos a enfrentar a un equipo que casi asciende la temporada pasada y que este año ha tratado de incorporar determinados jugadores, algunos de ellos con la desgracia de que están de baja, para conseguir ese ascenso. Entonces, creo que es suficientemente estimulante para todos el hecho de, primero por nosotros, por volver a ganar en casa, y segundo por el rival de la entidad a la que nos enfrentamos. Y, bueno, la última por mi parte, el otro día Juan Manos decía aquí que incluso los futbolistas están despistados con el tema arbitral, con el tema del VAR, penaltitos, etc. La pregunta es si crees que, hablando los árbitros como habláis vosotros después del partido, como hablan los jugadores, si ellos también comparecieran y explicaran lo que ha pasado o cómo lo han visto, si mejoraríamos ese aspecto. Yo siento que sí. Es decir, igual que cuando yo hablo en las ruedas de prensa, mi manera de entenderlas es explicar las cosas con la mayor claridad posible y ser lo más honesto, y a veces creo que doy bastante información, incluso de bajas. Es decir, eso reduce el hecho de que la gente puede imaginarse cosas. Por lo tanto, yo creo que desde la naturalidad todo el mundo debería aclarar las cosas. Y nos podemos equivocar, los entrenadores nos equivocamos, los futbolistas lo hacen, los árbitros también lo van a hacer, pero creo que el expresarlo y hablarlo desde la naturalidad pues creo que sería, bueno, reduciría mucho ese conflicto que existe en algunos de los casos. Esas dudas que nos quedamos todos de decir, ¿por qué no ha pitado? ¿Por qué sí ha pitado hoy y el otro día no? A veces, cuando alguien te explica las cosas, pues tiene su criterio, ¿no? Y dentro de ese criterio, pues bueno, es más entendible. Yo sería muy partidario, pero como no es una decisión que depende de mí. Buenos días, míster, Cayetano Mora de la Televisión Autonómica. Si hay preguntas a un jugador de las claves de este equipo, dicen que la clave es usted. A su juicio, dos en una. ¿Cuáles son las claves? Y si la concentración es todavía la asignatura pendiente de este equipo, por lo que hemos visto en el tramo final de los partidos, y sin más lejos por lo que vimos el otro día con Berravé. Bueno, en el fútbol esto es como las películas, ¿no? Al final los protagonistas son los jugadores, solo salen al terreno de juego. A mí me gustaría poder estar en el terreno de juego y no como entrenador, ¿no? Entonces, sin buenos jugadores como los que tenemos, sin jugadores con talento, es imposible que el equipo rinda de la manera de lo que lo está haciendo, ¿no? Por lo tanto, tengo cero dudas de cuál es la clave de este equipo, ¿no? Pero nosotros, como cuerpo técnico, al final lo que tratamos es de darle el mejor contexto a estos jugadores para que saquen todo el potencial que tienen, todas las grandes virtudes que tienen, ¿no? Y los defectos, como todos los jugadores, pues que los tapemos desde un punto de vista colectivo, ¿no? Lo colectivo, al final, a disposición de que nuestros jugadores se sientan felices, se sientan bien jugando al fútbol y que sean los protagonistas y cada uno en su papel, cada uno en su rol. El que es actor principal un día, pues actor principal. El que es actor secundario, pues actor secundario, ¿no? El que es el de fotografía un día, pues el de fotografía. El que es el de la banda sonora, pues de la banda sonora, ¿no? Cada uno que haga lo que tiene que hacer en cada momento, en cada rol. Y creo que esa es la manera de que ellos mismos, pues cada vez harán las cosas mejor, ¿no? Y respecto a la pregunta de la concentración, yo tengo que discrepar contigo. Es decir, creo que es complicado dar el rendimiento que damos si no somos un equipo que está concentrado en todo momento, ¿no? La situación del otro día de Bernabé, pues una situación accidental, ¿no? Al final es un entendimiento que él piensa que el balón lo ha señalado fuera y se va a buscar el balón, ¿no? Por suerte no acabó en nada. Ya bastantes vídeos se han hecho de ese momento, ¿no? Que ahora queda para lo gracioso, pero creo que precisamente además Bernabé es un jugador que está tremendamente concentrado, ya no solo en el partido, sino en el entrenamiento, ¿no? Y esa gestión de los últimos minutos, pues siempre es difícil. Al final el rival te aprieta, el rival quiere ganarte. Es que si vemos partidos de segunda división, todos los partidos que llegan ajustados, acaba el equipo que va por debajo del marcador apretando al rival en campo contrario. Es muy difícil que tú tengas la solvencia para esos últimos minutos. Tú tienes algo, no quieres perderlo, el rival no tiene nada que perder, quiere cogerlo, arriesga mucho más. Son situaciones complicadas. El otro día, un poco por esas circunstancias que se habían dado previas, tratamos de ser muy conservadores los últimos cinco minutos, incluimos jugadores de un carácter muy defensivo a proteger bien el área, y bueno, y es una de las alternativas, ¿no? Otros días lo hemos hecho a través de cambios ofensivos, el otro día lo hicimos a través de cerrar el partido, ¿no? Es ir buscando soluciones y, sobre todo, es ir acostumbrándose, madurando en que llegan los últimos minutos y tengo la confianza de que voy a cerrar el partido y me lo voy a llevar, ¿no? Agarrar lo que uno tiene. Es muy complicado cuando luchas tantos minutos por un resultado, cuando se te escapa al final, ¿no? Por lo tanto, el sentimiento de si esto es mío, he hecho 90 para que fuera mío, voy a quedarme con ello y voy a dejar absolutamente todo para que esos puntos se queden para el Albacete Balompié. Mister, se vuelve a jugar en casa, donde el equipo no está consiguiendo, de momento, tan buenos resultados como visitante, parece ser que no va a llover el domingo, ¿qué le decimos a la gente? Que sigue intentando seguir ilusionándose con su equipo. Bueno, yo creo que hoy estoy discrepón. No es que creo que se intenten ilusionar, es que creo que están ilusionados. Es decir, los resultados valen en casa y valen fuera. Los puntos valen en casa y valen fuera. Es decir, yo solo le pido al equipo que tenga las intenciones, que sea lo protagonista que queremos en cada momento, que juegue con valentía y ahí se dan rendimientos. Luego, el ganar o no ganar, es que lo dije el pospartido del Leganés, no fue peor nuestro partido de la Ponferradina que el de Leganés, pero a veces, pues bueno, tienes un nivel de eficacia mayor o las acciones puntuales, que hay una parte de casuística del juego que también se da, pues te permiten ganar o no hacerlo, ¿no? A la gente le vamos a dar, vamos a poner el corazón, vamos a jugar con emoción y todos juntos se está demostrando y todos con una mentalidad positiva y todos con una energía y con un clima chulo se está demostrando que somos capaces y somos fuertes, ¿no? Por lo tanto, creo que es un día para, ya sin lluvia, ¿no? Para que nos unamos todos y todos contra el Tenerife. Hablabas antes del tema de las protagonistas, son los jugadores, que tienes jugadores con talento y que eso pues también es importante, pero es decir, todos los equipos tienen jugadores con talentos y hay uno que está el primero y otro que está el 22, ¿no? La diferencia también está en otros. Pero es que yo creo mucho en los que tengo. Es decir, igual que cuando aquí a veces se ponen en duda cuando no llega un gol y yo siempre os he dicho lo mismo. Tenemos jugadores con gol, tenemos buenos futbolistas, yo creo en mis futbolistas y creo porque lo siento así. Entonces, cuando lo siento así, se lo transmito así. Y nuestro reto es que todos creamos en todos. Y que ellos crean entre ellos mismos, que ellos su nivel de autoestima sea alto y que nos reivindiquemos y que nos sintamos... Es decir, no quiero un equipo que se sienta pequeño, quiero un equipo que se sienta mayor, que se sienta fuerte, que se sienta con autoestima, que se sienta buen equipo, ¿no? Eso no quiere decir que vayas a ganar todos los partidos, ¿no? Pero quiere decir que vas a salir a todos los partidos con la mentalidad, con la mirada al frente, con la sensación de que puedes ganarlo. Y eso es lo que quiero para mi Albacete Balompié. Ayer, por ejemplo, comentaba Michael Mesa que le decíamos que le estamos viendo mucho mejor a nivel de rendimiento de lo que ofreció en la pasada etapa que estuvo en el Albacete. Y él hablaba de que, bueno, aparte de que está más maduro y de tener más experiencia, que tú le habías dado un rol de protagonismo dentro del campo y una serie de cosas como que a él le ven impulsado a tener esa mejoría, ¿no? Es que Michael es muy bueno. Michael tiene cosas especiales como futbolista, como medio centro. Y se ha dado un contexto en el que él se está mostrando tal y como es. Es decir, si lo ha mostrado es porque lo tiene, no porque yo se lo saque a ningún lado, yo no ilumino a nadie, sino porque él lo tiene dentro. Entonces, como lo tiene dentro, si el contexto es propicio, sale a relucir lo que él tiene. Entonces, y no porque yo le haya confianza, él se ha ganado esa confianza también. Se ha mostrado, se ha plantado en el campo, ha tirado de personalidad, ha tirado de sus virtudes y ahí aparece un futbolista que para mí es un gran futbolista. Ahora, el reto, ser regular en ese rendimiento que tiene que conseguir, ¿no? Su mentalidad es tremendamente fuerte ahora mismo, por lo tanto, confío en que pueda hacer una gran temporada con nosotros. Insisto un poquito sobre lo mismo, ¿no? Estás diciendo a nuestros jugadores que están sacando su mejor versión, ¿no? Ahí también tiene la culpa del enterador, ¿no? Hay que echarse... Porque, te digo, estos jugadores todos han pasado por equipos, han pasado por otros sitios y vemos que muchos de estos jugadores que ahora están en Albacete están ofreciendo esa mejor versión, están dando un rendimiento que hace que el colectivo juegue como juegue. Bueno, yo les intento dar cariño y cuidarlos, ¿no? Porque al final somos seres humanos, hacerles ver la parte buena que tienen en lo futbolístico y después presentar un contexto como equipo, es decir, como equipo somos algo, juntándonos todos, que creo que favorece a cada uno individualmente, ¿no? Y esa es la ventaja, ¿no? Cuando uno se siente a gusto en una manera de hacer las cosas, en una manera de jugar al fútbol, pues está más cerca de poder sacar todo lo bueno que tiene dentro, ¿no? Ese es un poco el resumen. Pero el fútbol, juega los futbolistas, gana los futbolistas y normalmente pierde el de siempre. Esto queda muy poético, Empiezas y acabas. Fenomenal. Ya veo que vas a jugar con cinco, lo voy a ir. No, decía que Fran Álvarez el año pasado fue uno de los jugadores más destacados de la temporada. Obviamente el equipo está funcionando muy bien y ahí están los datos. Normalmente no se cambia cuando el equipo funciona bien. Pero antes o después llegarán bajas, llegarán sanciones, etcétera, etcétera. Y al igual que Fran Álvarez, Glaude, etcétera, es decir que tú miras hacia atrás y hay futbolistas también, ¿no? Sí, claro. Ayer hice el mejor entrenamiento desde que yo estoy aquí. Y eso me pone contento y se lo dije. Curiosidad, Burgos, dos goles a favor y no es el último y es el segundo al revés, ¿no? Cero en contra, ¿no? Quiero decir, al final tú puedes ganar los partidos de muchas maneras, ¿no? Es decir, puedes ganar a través de, o ganar o puntuar a través de muchas maneras, mejor dicho, a través de no recibir goles o a través de marcar muchos goles, ¿no? Y ahí está el juego del balance, ¿no? Es un equipo que defiende tremendamente bien, es un equipo de prioridad defensiva y que, bueno, que las portarias a hacer le dan puntos y cuando es capaz de acertar, pues le dan los tres, ¿no? Con eso es más que suficiente para conseguir, pues bueno, sumar puntos y convertirse en un equipo tremendamente difícil. Creo que lo vimos cuando estuvo aquí, ¿no? Prácticamente ellos no nos generaron ninguna ocasión, nosotros tampoco les generamos en exceso, tuvimos tres, cuatro opciones de poder marcar, dos paradas, uno del portero, otra que la tiramos fuera y el partido acaba 0-0. Un punto para cada uno y ellos un poco más contentos que nosotros ese día.